Podría decirse que el espacio de alimentación y salud está dedicado especialmente a todas nosotras, aunque atención también al resto, porque van a entender algunos comportamientos que tienen que ver con un momento muy especial todos los meses, que se repite, que tiene que ver con nuestro periodo menstrual y la necesidad de comer algo dulce. Pero Sofía Diloreto está con nosotros para hablar de este tema como cada semana. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Es así, ¿no? No es solo para las mujeres esto. Qué terrible el dulce en la etapa premenstrual. Bueno, a ver, es biológico, es verdad. Nosotros en ese momento del ciclo puntual necesitamos que la hormona que progrese para producir después lo que es el ciclo o quedar embarazadas, ¿no? Porque en realidad todo está apuntado a poder generar una gestación. Es la progesterona. Esa es la hormona que en ese momento, justamente en los 10 días antes del ciclo menstrual, es la que tiene que trabajar para poder implantar, digamos, ese óvulo fecundado, en el caso que estemos buscando un embarazo, o no, y en ese caso provocar nuestro ciclo. Para que esa hormona pueda hacer bien su trabajo, necesita glucosa. Yo que siempre la critico, ¿no? Pobre glucosa, pero por eso quiero que quede claro que tampoco es que no hay que comer nada. Eso no significa que tengamos que ir a comer un helado con pizza, se entiende, ¿no? O sea, que querramos consumir lo que yo quiero dejar claro, que a lo mejor si yo estoy queriendo bajar de peso y me someto a una dieta tipo keto, en donde no hay nada de glucosa, o estreso mucho a mi cuerpo, altero mi ciclo menstrual. O sea que eso también tiene repercusiones en ese momento de la vida de la mujer. Si no incorporamos la glucosa necesaria, vamos contra ese proceso. Vamos contra ese proceso, lo vamos a estresar. No vamos a buscar el resultado que estamos buscando, porque justamente el estrés que es tan común en la vida actual es antagónico de la progesterona. ¿Eso qué quiere decir? Me la va a bloquear, no me va a dejar que esta progesterona progrese y haga su efecto. Por eso hay tanta infertilidad hoy en tantas chicas que quieren buscar un embarazo. Es debido a esta vida moderna, ¿no? Que venimos hablando a lo largo de los distintos espacios y se va complicando. Entonces, si yo quiero regular bien mi ciclo, hay que ir a tono en base a las hormonas. O sea, por eso está bueno entender que si es verdad, necesitamos esos 10 días antes, que sería en el momento de la progesterona, si hago ejercicios que no sean tan intensos, es otra recomendación, debería ser algo más leve, como una caminata, un yoga, un pilates, serían los momentos ideales para que justamente mi ciclo esté bien. Y consumir algo de glucosa, en el cual puede ser alguna tostada, alguna fruta, un arroz. Bueno, si quiero algo dulce en ese momento, digamos, tampoco, pero lo tengo que contemplar, ¿no? No es que es para comerse a rolete, pero no me sirven tanto dietas sin glucosa en ese momento. Y esto ayuda también mucho a conocernos, ¿no? Total. Conocer nuestro cuerpo, porque ante esa necesidad sabemos que hay una señal de alerta en realidad. Totalmente, totalmente. O sea, y si no le hacemos caso, también hay que entender que si mi necesidad es desesperada, o sea, que yo no lo puedo controlar, es porque estoy desregulada, ¿está? O sea, una cosa es decir, sí, en este momento en cuestión tengo más ganas de comer algo dulce. Es típico, es lógico y va en relación a mi ciclo, pero tampoco es algo que tiene que ser desmedido. Cuando es así es porque venimos en las etapas diferentes, donde por ejemplo tenemos la primera, que estamos en el ciclo, que ahí sí conviene usar casi nada de glucosa, o sea, nada que ver. Son otros momentos, ahí le estuve mandando el helado igual. Entonces vamos como desregulando todo. Entonces es fundamental, sobre todo cuando somos mujeres, esto nos lo deberían de enseñar cuando vamos al colegio, de regular en función de nuestro ciclo, porque a diferencia de los hombres, nosotras tenemos alteraciones hormonales todo el tiempo, incluso en la menopausia. Hago esa aclaración porque parece que cuando entramos en menopausia desaparece. No. Al contrario, se pueden exacerbar algunos síntomas. Tal cual. Y cambia tanto nuestro cuerpo. Y bueno, quería apuntar a eso, a los cambios de humor también, para que el resto comprenda y la necesidad de que con la alimentación colaboremos también para que eso no sea tan brusco. ¿Se puede respondiendo a esa necesidad de glucosa? Totalmente. Si nosotros vamos al unísono con nuestras hormonas, las empezamos a entender y nos amigamos con ellas en vez de estar enojados, las vamos comprendiendo. Te puedo asegurar que te cambia todo, te regula todo. Porque en realidad tu cuerpo, o sea, vos le vas dando en función de lo que va necesitando. Por eso digo que al ciclo lo deberíamos de dividir en cuatro fases, en donde tenemos los primeros diez días, que sería desde lo que es el sangrado, más o menos al día diez, en donde ahí podemos tranquilamente, es donde más bajo tenemos todas las hormonas. O sea, ahí están por el suelo. Todas. Ninguna está alta. Entonces ahí, queremos hacer bajo nivel de glucosa, fantástico. Entrenar bien, podemos entrenar sin ningún tipo de problema. Cuando viene la ovulación, que es el segundo ciclo, que sería del día once al día quince, hay también el que hace ayuno. Hago la aclaración que si hacen ayunos en la primera etapa, ayunos largos se pueden. O sea, que es la persona que decidió ayunar, que hoy está tan en boga, en la cual yo estoy a favor, pero también entender que hay que tener cuidado, depende de esa etapa. Sí, siempre asesorados. Lo ideal es siempre asesorados. Ahí se puede. Del once al quince, ahí sube el estrógeno y la testosterona. Son dos hormonas, si bien la testosterona es masculina, es el momento que más alta las tenemos las mujeres. O sea, que si estás haciendo mucho ejercicio y tu profe te dice, es momento de aumentar, ese es el momento ideal. Bien. Cuando tengamos más fuerza, entonces ahí vamos a tener más energía, vamos a estar como con más fuerza. Y ahí puntualmente necesitamos algo de glucosa. No tanto como en la última, pero sí necesitamos glucosa. Y si hacemos ayuno, no ayunos más de catorce, quince horas. En el tercer ciclo es muy parecido al primero. Bajan de vuelta las hormonas, así que puedo comer sin glucosa. Pero en el que más cuidado tengo que tener es en el último, porque a veces no le damos esto. Entonces ahí es donde tranquilidad, no se hacen ayunos, ahí no conviene ayunar doce horas, que es lo que siempre pido, que eso no es un ayuno, ese es el descanso digestivo. Y principalmente darle glucosa, porque si no se la das a tu cuerpo, tu cuerpo la da sola. ¿Qué hace? Agarra, le tira la que tiene guardadita, la lleva a la sangre para que tenga disposición, para que progrese esa progesterona, porque va a proteger las funciones de la mujer. Entonces si estabas entrando a entrar en cetosis, por ejemplo, para adelgazar, no va a suceder. Vas a estresar a tu cuerpo y vas a regular tu ciclo. O sea que en esos momentos la dieta no sirve, porque es contraproducente. Acorde, acorde, porque vos podés hacer una dieta que contiene glucosa. Lo que digo es que tenemos que ir, y si estás buscando adelgazar, te puedo asegurar que adelgazás mucho más. Si le das lo que tu cuerpo necesita, que si no se lo das y se estresa, porque si se estresa se lío. Ahí está. Está, entonces si vos querés adelgazar, igual conviene ir acorde, ¿no? Entonces, y así no querramos adelgazar. Y si estamos en menopausia, porque muchos me dirán, pero yo estoy menopausica, ¿cómo me doy cuenta? No pasa nada, tomamos este mismo día, vamos a suponer, hoy arranco. Bueno, hago así y hago 30 días durante dos meses seguidos haciendo esto y se regula también las hormonas. Si ya estás en menopausia y te sentís hinchada, desregulada, que tenés muchos calores y te sentís mal, podés regular tu ciclo también. Nada más que tenés que hacer estos dos ciclos así seguidos para que se acomoden a lo que vos le estás dando de comer y vas a ver cómo cambia. Bueno, paciencia, ocuparse del tema, no dejarlo al azar y asesorarse en caso de tener alguna duda. Siempre es lo más importante. Gracias, como siempre. No, por favor. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Y ya está.